Endulzando tu corazoncito Perú Luna de miel, Amaro Velasco El picaflor del sentimiento Corazón de alma negra, tan pronto me has olvidado Corazón de alma negra, tan pronto me has olvidado Qué falsos fueron tus besos, ya mi alma lo envenenaron Qué falsos fueron tus besos, ya mi alma lo envenenaron Cuando yo más te quería, te alejaste de mi lado Me diste tan solo pena, solo por verme llorando Cuando yo más te quería, te alejaste de mi lado Me diste tan solo pena, solo por verme llorando No lloro porque te quiero, no porque me vas dejando Corazón de alma negra, con quien andaras gozando Yo lloro porque te quiero, no porque me vas dejando Corazón de alma negra, con quien andaras gozando Y en Corrope, cervecería Jonathan, de la señora Irma Zonclupe Corazón de alma negra, tan pronto me has olvidado Corazón de alma negra, tan pronto me has olvidado Qué falsos fueron tus besos, ya mi alma lo envenenaron Qué falsos fueron tus besos, ya mi alma lo envenenaron Cuando yo más te quería, te alejaste de mi lado Me diste tan solo pena, solo por verme llorando No lloro porque te quiero, no porque me vas dejando Corazón de alma negra, no porque me vas dejando Corazón de alma negra, con quien andaras gozando Corazón de alma negra, con quien andaras gozando Y en el cielo, para ti papito Mateo Velasco Berbeo Siempre con tu bendición Me siento adolorido, por un amor que se fue Me siento adolorido, por un amor que se fue La pena nadie me cura, tal vez tu regreso si La pena nadie me cura, tal vez tu regreso si Mi cuarto que conociste fue el nidito de amor Mi cuarto que conociste fue el nidito de amor Hoy vive muy enlutado, por tu ausencia mi amor Hoy vive muy enlutado, por tu ausencia mi amor El sol ya se va ocultando, la noche ya llegará El sol ya se va ocultando, la noche ya llegará Tendré que pasarlo triste, si tú no regresarás Tendré que pasarlo triste, si tú no regresarás Y en Tabaconas, Centro Poblado Linteros Para ti compita Juanpeña, con cariño Me siento adolorido, por un amor que se fue Me siento adolorido, por un amor que se fue La pena nadie me cura, tal vez tu regreso si La pena nadie me cura, tal vez tu regreso si Mi cuarto que conociste fue el nidito de amor Mi cuarto que conociste fue el nidito de amor Hoy vive muy enlutado, por tu ausencia mi amor Hoy vive muy enlutado, por tu ausencia mi amor Confecciones Black de Dennis Cruz Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice, ay tú no sabes lo que es tan mal La rama tiembla como quien dice, ay tú no sabes lo que es tan mal Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponder Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponder Focota por gota y atopollando mis ilusiones se acaban ya Focota por gota y atopollando mis ilusiones se acaban ya Focota por gota y atopollando mis ilusiones se acaban ya Cuando me vayas solo te pido que no me borres de tu memoria Por algo he sido si quiero un día tu piel amante palomitas Y en Piura, José González, y su J.M.U.S. y Producciones Y en Piura, a J.C. Estudios y Lim Producciones Y en Piura, a J.M.U.S. y Producciones Y en Piura, a J.M.U.S. y Producciones Y en Piura, a J.M.U.S. y Producciones